Música Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Tarjeta Dorada. Esta vez nuestro invitado es Jefferson Montero. Bienvenido, gracias por aceptarnos, conversar unos minutitos un poco de todo lo que queremos saber de ti, de cómo está yendo también la parte futbolística. Sabemos también algunas cosas y algunos proyectos que tiene Jeff en el ámbito deportivo. Bienvenido, estás llegadito. Sí, estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de esto un poco. Sí, ahora acá en Guayaquil que viniste todos estos días un poco aprovechando el tema de las vacaciones para poder estar con tu familia en Babaoyo. ¿Cómo son esos días Jefferson con tu familia, ver a tus papis, ir a tu tierra? Todo es muy lindo. Cuando uno está de vacaciones aprovecho pasar el mayor tiempo con ellos, disfrutarlos ya que pasamos el mayor tiempo el año fuera. Son épocas lindas que uno pasa junto a los seres queridos y a los amigos también. Y sí, bueno, realmente estamos acostumbrados a que Jefferson no es mucho de cámaras ni eso. No fue tan fácil convencerlo, pero gracias por la oportunidad. Y también conocer un poco cómo fue tu temporada, Jeff. El volver al fútbol de Inglaterra, realmente ya estás acostumbrado a eso. ¿Cómo fue para ti o qué resultados obtuviste en cuanto a nivel personal de tu etapa este año? Volver a Inglaterra era el propósito. Gracias a Dios se pudo dar. Después del paso que tuve fugaz por Emelec, lo pasé bien. Empecé jugando la temporada en el Swansea. Luego pasé al Westbrook que estaba peleando la promoción y lamentablemente no la pudimos conseguir. Pero lo importante es que tuve buenas actuaciones y pude estar nuevamente en la selección. El último tramo de temporada no lo pude jugar, pero bueno, hay que seguir trabajando. ¿Cuál es la actualidad de Jefferson Montero? Tengo un contrato con el Swansea, tengo que volver luego a las vacaciones, pero todo puede pasar. Vamos a ver qué sucede aquí hasta que termine el libro de pases y cierre. Pero de pronto, aspiraciones personales, Jeff. ¿Te gustaría seguir en Inglaterra? No sé, de pronto algo que tenga que ver con el fútbol mexicano nuevamente. No sé, ¿cuáles son esas aspiraciones de Jefferson Montero si sobre la mesa se te presentan oportunidades? Todo creo que se analiza. El club tendrá que analizar todo. Creo que pertenezco al Swansea todavía y ellos son los dueños de mis derechos deportivos. Mis aspiraciones siempre son seguir en Inglaterra, poder tener mucha más continuidad y luego si hay posibilidades de emigrar, pues analizar. Pero por el momento sigo manteniendo relación con el Swansea. ¿Pero hay propuestas de otros clubes, Jeff? No me gusta hablar, sí me ha llamado alguna vez que otra persona, pero no me gusta hablar de esas cosas mientras siga perteneciendo al club. Ok, pero el tema contractual con el Swansea, ¿sí te permite, si la propuesta te interesa como jugador, irte, no sé, o dejar el club e irte a otro? ¿Hay esa parte en el contrato? Yo creo que si le interesa al club y me interesa a mí, seguramente las puertas van a estar abiertas, pero mientras tanto, como te dije anteriormente, son cosas que se manejan muy internamente y siempre lo he hecho así. Sigo perteneciendo al Swansea, me toca volver al Swansea hasta el momento, tengo unas cuantas semanas más de vacaciones y luego volver al Swansea con la gira que se tiene prevista. ¿Te gusta Inglaterra? ¿Te acostumbraste a Inglaterra, Jeff? Sí, me gusta, me gusta mucho, estoy acostumbrado, mi familia, mis hijos están muy contentos y bueno, si hay que moverse, hay que adaptarse también, esto es así. Hablaste de este paso por Emelec, Emelec tu equipo, el equipo de tus amores, aunque de los papás no, ya ni de la familia, porque son barcelonistas y Jeff es el melecita de la familia, pero pudiste jugar, pudiste estar con tu club, de pronto eso también como que era parte de uno de tus sueños, ¿no? La verdad que sí, no, como tú dices, toda mi familia no es barcelonista, mi padre no es emelecista, mi padre es barcelonista, yo soy emelecista, pues ahí tenemos un pequeño rosa. Los clásicos se viven mejor allá en Babaoyo. Bueno, para mi padre todo es diferente cuando estuve en Emelec en mis inicios y hace poco para él era un poco diferente, era algo, no lo había visto nunca, pero bueno, imagínate que quería que, prefería que empate a que yo gane un clásico. Dios mío, imagínate ese amor. Saludos para el papá de Jeff, ¿cómo se llama tu papi? Don Pedro. A don Pedro y también la mamita que son divinos. Y bueno, este tipo de cosas también se disfrutan Jefferson en lo que es el fútbol, ¿no? La familia, te vemos a ti que eres súper familiar, te gusta mucho estar con ellos en Babaoyo y no solamente Jefferson Montero lo vemos como jugador, quiero que a mí aquí me hable también de esta faceta de, no lo podemos decir como empresario o de pronto directivo de un equipo de fútbol siete, ¿no? Sí, uno de mis mejores amigos es el presidente del equipo y ahí siempre estamos ayudando, no solo yo, también está ayudándolo Antonio, porque hemos formado una gran amistad junto al presidente que es Hugo Caña, que es un amigo mío de la infancia y estamos ayudándolo ahí en lo que más se pueda y una faceta de eso es que me gusta, porque luego al fútbol voy a estar ligado también luego cuando termine mi carrera futbolística, un poco al fútbol. Eso es lo que te quiero preguntar, háblanos un poco de este equipo, sabemos que tú y Antonio Valencia tienen que ver en este equipo de fútbol, ¿es diferente? ¿Cómo se vive fuera de la cancha? ¿Cómo haces con los jugadores? Porque hemos conversado y he visto fotos, videos tuyos motivándolos. Es algo muy lindo porque la ambición que ellos tienen, por ejemplo, te puedo contar una anécdota que tuve con uno de ellos, el portero, es de Caluma, estábamos en Lima, ahora estuvimos en Lima jugando el campeonato Copa Libertadores, me dice, ah, quiero que me hagas un video para mi esposa y mi niño que va a nacer dentro de unas horas y le digo, ¿cómo estás aquí y tu hijo va a nacer? Le digo, yo cuando mis hijos nacen el club te autoriza para que tú te vayas, sea el partido con quien sea y le digo, tú estás aquí, o sea, yo estoy sorprendido, la verdad, te digo, estoy sorprendido y bueno, eso es un compromiso que a veces no se ve tampoco en muchos nosotros, porque yo te digo, si nace mi hijo yo pido permiso y voy al nacimiento de él. Y el chico estaba ahí, me dice, no, yo tengo una responsabilidad, yo te di la palabra y quiero cumplirla y la verdad que me llenó mucho orgullo, mucha emoción, esas cosas que me tocó vivir con el chico. ¿Qué es la parte que haces tú, Antonio y tú, en este club? Nosotros tratamos de ayudarlos porque... ¿Económicamente también? Sí, se lo ayudan porque, te digo, yo tengo esa espina de querer ayudar a los chicos. En su momento yo tuve personas como don Alfredo Concha, que en paz descanse, es quien me dio la mano, me la extendió para yo poder estar donde estoy, con la ayuda de mis padres y muchas personas más que me ayudaron. Y hay chicos que no lo tienen y queremos que caigan en buenas manos de buenas personas porque en el mundo del fútbol es muy difícil. O sea que tú, como agradecimiento también de todo lo que te han formado, lo estás haciendo. ¿Estos chicos son de qué edad? ¿De qué es el club? ¿Cómo se llama el club? El club se llama Catarama Fútbol Club. Catarama Fútbol Club. Catarama Fútbol Club y en otros campeonatos se llama Los Amigos de Jeff Montero. Ok. Hay unos chicos interesantes, tienen unos 17, otros 16, otros 18, también tenemos chicos de 30. Y así estamos empezando, vamos a ver cómo va saliendo. Hasta el momento estamos bien porque lo formamos en un tiempo muy corto y hicimos un buen campeonato en Lima. Jeff, ¿y en qué momento tú crees que te encuentras ahora de tu carrera futbolística? Yo creo que un entrenador, hace poco me dijo que entre la edad de 29 y 30 años uno puede llegar a obtener cosas muy importantes porque ya llegas un poco más maduro y es donde ya tienes la experiencia que un jugador a esta edad debe adquirir para poder dar su mayor potencia. Es decir, ¿tenemos Jefferson Montero para rato? Sí, apenas tengo 29 años y las palabras que me las dijo fue el profesor Bolillo. Jeff, hablábamos de la Sub-20 y de lo que consiguió. Chiquitos, jovencitos, como tú también nos representaste. Bueno, ¿qué podríamos hablar de esta selección Sub-20 que sin duda marcó una historia en el fútbol ecuatoriano? Es un trabajo grandioso que también lo ha hecho el profesor Célico. El trabajo que ha hecho el profesor Célico no es de ahora. El profesor Célico yo lo conozco desde los 16 años. Fue uno de los primeros entrenadores que creyó en mí. Y bueno, por cosas de la vida yo me le fui del Nacional en su momento. Pero siempre estamos en contacto, hablando, deseándole lo mejor al profesor y los chicos saben lo que han hecho. Saben lo que tienen, el potencial que tienen y como te digo, si se siguen manteniendo, para mí pueden llegar a equipos muy grandes, muchos de ellos. Jeff, ¿te ilusiona, te motiva el tema de poder formar parte de la Tricolor para las eliminatorias? Un poco, te favoreció un poquito en que sea en el próximo año porque te da más chance de prepararte más. ¿Quieres estar en estas eliminatorias, Jeff? Sí, ese es el objetivo. ¿La turbina? Sí, el objetivo es ese, estar en las eliminatorias. Tú sabes perfectamente que las eliminatorias son diferentes a jugar una Copa América. Son periodos de dos partidos y un buen tiempo para recuperarte. Creo que voy a prepararme de la mejor manera. Espero que las lecciones me puedan respetar y poder estar ahí. Bueno, y además eso también depende de esta temporada donde vas a estar, ¿no? O sea, tú me dices que estás tranquilo en el Swansea. ¿Cómo será esta pretemporada? ¿Dónde van a estar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué tiene preparado? Por la esquina que se manejan los equipos de Europa, pues ahora nos toca ir a la India. Nos toca conocer la India, prepararnos bien para la temporada. Lo que estoy buscando es tener continuidad porque eso es lo que me ha faltado. Pero la última temporada, yo creo que si teniendo continuidad, jugando fin de semana o entre semana, voy a estar mucho mejor preparado. ¿Cómo está Jeff Montero en cuanto a las lesiones, Jeff? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Hay algo de pronto todavía que no está en su totalidad? ¿Estás óptimo? Yo estoy perfecto. Estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Pero sí hay que seguir trabajando cosas específicas que hace tres años lo paso muy mal con mis lesiones. Y desde ese entonces se puso en la pie a trabajar cosas específicas para poder evitar estos inconvenientes que tuve. Perfecto Jefferson, de verdad, es que estos minutitos se me han pasado volando, pero yo escogí algunas preguntas que nos habían puesto incluso algunos seguidores a través de las redes sociales de Golden Bird, de tarjeta dorada. Pero antes de finalizar, nosotros tenemos un pequeño jueguito de palabras, ¿no? Y quiero pues que yo te hago la pregunta con una palabrita y tú me la respondes con una palabrita si quieres con una frase. Entonces, empezamos. ¿Tu familia? ¿Tu familia? ¿Lo es todo? ¿El Club Sport MLEC? Es mi vida. ¿Tus hijos? Bueno, yo no te lo podría decir porque sabes que incluso los cargo aquí, van a toda parte conmigo. Yo creo que si les llegase a pasar algo, no sé, habría que hacería de mí. ¿Selección de Ecuador? Es un objetivo poder conseguir cosas importantes. ¿El mejor consejo que te hayan dado? Siempre mis padres y las personas que consideré porque ahora no están, que sigo siendo el mismo de siempre y creo que eso me ha llevado a obtener y estar donde he querido estar. ¿Una bachata o reggaetón? Ahora mismo las dos. ¿Doping o rueda de prensa? La rueda de prensa, más rápido que el doping. La última vez estuve en Bolivia, estuve tres, cuatro horas. Uy, o sea, te toma tiempo. Sí, y la altura. Bolivia es fatal para eso. ¿Hablar en público o preferible tras cámaras mejor? Me ha tocado las dos, pero prefiero tras cámaras. ¿Dirigente o entrenador? Dirigente, no me veo entrenador. ¿Un amigo del fútbol? Antonio y Hugo Caña. Muy bien, algún consejo que quieras compartirlo con todos los jóvenes que ven esta edición de Tarjeta Dorada, que así como ustedes empezaron chiquititos, como nos vemos a los hijos de Jeff que están por aquí jugando pelota, así, algo que tú les puedas decir a ellos sobre los sueños. Yo creo que muchos ya han escuchado que los sueños se cumplen, pero no es fácil llegar a cumplir los sueños y alcanzar tus objetivos. Como están empezando, lo primordial es que estudien, que tengan una carrera, que terminen la escuela, el colegio, y si les gusta el fútbol o cualquier otro deporte, ya tenemos ejemplos. Ha visto lo que pasó en Italia, los atletas que tenemos. Yo creo que ellos han tenido experiencias similares a nosotros los futbolistas y siempre han estado trabajando. Y la disciplina que es muy importante para poder lograr cumplir sus objetivos. ¿Un entrenador en tu carrera? ¿Un entrenador en mi carrera? La verdad que tengo muchos, pero algunos se podrán resentir. Pero prefiero dejarlo ahí. Darle a todos un poquito. Sí, a todos un poco. Ok, bueno, con esto hemos terminado nuestra edición de hoy de tarjeta dorada, un poco exprés, porque ya Jeff está por irse. Te deseamos éxitos, Jeff. Aunque por ahí me dijeron, pregúntale, ¿MLS, Inglaterra o México? Dígalo. No, pertenezco al Swansea todavía, Inglaterra. Muy bien, tú te las sacas todas, ¿no? Te las sacas todas. Bueno, muchas gracias, Jeff. Ahora sí, pues con esto hemos llegado a la parte final de nuestra edición de tarjeta dorada. Invitarlos a que sigan con nosotros en nuestras redes sociales y que no se olviden de estar pendientes siempre en nuestros programas. Chao, Jeff. Dame un abrazo. Que te vaya muy bien. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo siguiéndolo, Jeff. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Llega fuerte. Llega como el oso. Ponle Golden Bear.